Si, ¿qué es? Con los camperos. Estaba ahí, que vienen todos en trampa, como seis, cinco, también en... El de la trampa, bueno, si lo sabes usar. Si no hay que saber jugar, yo. No hay que pensar jugar, pero el mayor está, ahí está en Perú. Esa trampa es... Y ahí está abajo ahí. ¿A dónde vamos? Yo abajo en un pantano. ¿Estás aprovechando? Si, yo sí, bajo donde hay el corte. El de la trampa, 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 el de la trampa. Por favor, si yo encuentro algunas... No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Me bajé justo para entrar a la iglesia, pero no hay nada. No, 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 no. No, no, no. Dejen de matar a Boon Ya, ya se vó, se detendió en la frente y me comenzó a disparar como Lelo y... no, pues. Muy bien. Ah, ya. Mata a Vox y ahí está. ¡Toma! Es verdad. ¡Toma, que yo escuché disparos! ¡Toma! 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 a ver si uno a ver aquí hay gracias master si se me está trabando en mi celu si si vamos ahí viene mira justo llegamos vamos a dejarlo primero mira aprovechemos las armas ¿cuál? ahí está cualquiera cualquier arma que tengas más cerca primero la que está sacudiendo la otra es afuera sacudiendo dale dale coge coge buena coge buena 2 segundos sí ese vamos 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 ¿quién falta? ¿quién falta? disfrutala capo pasatelo bien de la cajita vacía y encima le caímos los 4 estamos armados hasta luego Uuuuuuuuuuu Pobre gente ¡No! ¡Tío! ¡Salté sin querer, la puta que nos repario... Nooooooooooo Y tengo uno atrás, la concha de mi hermano Ah es un bote, es un bote Es un bote, es un bote Para, para, para ver si le agarro una placa tío, que no tengo ni una. Ahí está, ahí está, agarré dos placas de puta madre, es que no tenía ni una puta placa. Bueno, que tú no más no tuvieras ya, yo no tengo ni uno, solo tengo la de 200. ¡No! ¡Ah, no! ¿Dónde cayó esa conchuda de mierda? ¡No, tío! ¿Cómo lo ejecutó? ¡Concela, lora! ¿De dónde salieron? Todo bien. ¿Cómo mierda fue que llegó el auto hasta ahí sin...? ... ¿Qué? ... ... ... ... ... ... no fue porque ando matando a esos boxitos ¿cómo llegaron hasta ahí sin cruz? yo sabía que tenía cero placa, cero placa si no me quedaba, estaba hasta en el horno y el auto lo vi cuando me atropelló, o sea que no lo vi lo vi cuando estaba en cuatro patas ya y yo pensé, yo quedé disparando ahí, digo no, son bots yo estaba disparando al box, yo estaba disparando al box que tú mismo estaba disparando pero cuando vi por atrás, chuta, ya me estaban cagando por atrás dos manes y salió la escuadra completa cayó todo el team, ni hablar, ni hablar enterito si, no violaron, sacaron todo el team, son los peores madre mía vamos, vamos por la revancha vamos por la revancha bueno, la última, la última la última, venga está la última, vamos ya o la la Lider, buena suerte ¡Ole, vale! Quedo de salir mi compañero En esta partida hay harta gente real, si saben Bienvenidos a Battle Royale El match es about to start Tenerla, hay que jugar con estrategias, muchachos Paso a paso, luego de una caja, tenemos un problema Tengo una caja, tenemos un problema Vale Me tocó de clase ¿Dónde vamos? A ver Vamos a calor, vamos a calor Vale Otro pana es mudo y la caja tiene que estar en rauja Llegaremos, ¿no? Llegamos Vamos, vamos todos, eh Rey Ahora Llegamos y llegamos Sí, Rey Vamos y nos sobra, y nos sobra la abuela Esa es la que vale, esa es la que vale Esa es la que vale Eh, crucemos el río y estamos al otro lado Sí, ay, ay, estaría bueno A la orillita del río, es que hay que, hay que visitar el río siempre Es para amortiguar el golpe Claro Entre uno en cada casa Yo estoy por acá, que me lo cuenten por allá Atención Dicen ustedes los argentinos Y yo por acá, ahí va Hay una platita, hay una platita por aquí, eh, gracias ¿Qué onda con la, con la DR-13, DR-13, cómo es? ¿Ya la usaron? Yo no la usé mucho ¿M-13? DR-13, una nueva que apareció acá M-13 Hay una, M-13 Esa arma, esa arma yo la utilizo, pero, yo la sé utilizar, pero en multijugador o en partida igualitaria Es rica y es preciso, yo la uso Y acá, después está la H-B-R-A-3 Esa sí me gusta Hay dos de esas acá Esa, 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 esa... Arma nueva que, 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 que está como que se llama en la larga ¿Es un bot, o es un jugador? No sé, la verdad Acá adelante, mira No, bueno, bot Bot, 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 bot No me pasa ni a esconderse ni a ver este, ¿qué onda? No me pasa ni a esconderse ni a ver este, ¿qué onda? Inreal nunca se esconde No se escondere Ok No vale, compa, gracias por quitarme todo. Creo que me separan ya. What's up? Pato, y... me nuté todito. Me nutieron todo. Gracias, te amo Dios, te amo. ¿Qué le pasaba? Me dieron un sinetiris. Tranquila. Erika, el chopper. Escuché pasos por acá, por eso me volví. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale... Ojalá. ¿Para otra? ¿Para otra? El de los míos. Bien, vale... Parece muy compelling. En re resting. Hay gente acá, ¿eh? No hay nada Hay gente acá Además está cerrado, lo otro puede que algunos lo consigamos Es que no hay nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién se llevó una de más? ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Quién se bajó? ¿Aquí se bajó? ¡Entre! La que está... La que viene a caer aquí Quedémonos aquí, quedémonos ahí La que va a caer ahí, esperemos Te escucho... Te escucho borroso, dijo Ya, quedamos aquí y nos vamos al lado ¡Vamos! Bien estacionado ahí el helicóptero, ¿eh? Sí, es verdad No, lo pasamos No está ocupando ¡Hay gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta luego! Otra vez igual, ¿eh? ¡Mira, mira! Está caendo el helicóptero ese ¡Disparen! ¿Lo ven? ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Oh! Ahí lo vi pasar, tío, ni lo veo ¡El helicóptero está llegando! Sí, 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 está a punto de caer ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cáe! ¡Cáe! ¡Ahí aterrizó! ¡En esa caja! ¡Mira! ¡Tiene granada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está pelea por todo ese helicóptero! ¡Vámonos a... ¡Cálló una caja! 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 ¡Mepiquirre! ¡Habido! ¡Mepiquirre! 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 ¡Me encanta manejar el helicóptero, bro! ¡Eh! ¡No me dejaron un botiquín! ¡Toma! 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 ¡ ¿Cuál capa? Esa, dale. Ese chopper lo está siguiendo. Si. Ahí cuenta. Lo bajaron al verde. Disparan, ese helicóptero está caendo, mirá. Ahí se bajó uno. Ahí se bajó uno. Ahí se bajó otro. Ahí se bajó otro. Tres, son tres. Se bajó tres. Vamos a ver ese chopper que está ahí. Vamos a escoger ese chopper, vamos a tener ese chopper. Tiene el chopper. Me parece que ahora hay que nos caga, nos caga. Vamos allá, tíralo. Tranqui, tranqui. Vamos a ver el verde o no? Tiene el camino. No se bajen, no se bajen. No se bajen. No te bajes, bro. Tranquila, tranquila, ya salgo de aquí. Vamos a recogerlo. Te levanto. No pego. Vamos a排atar. Perdón. Tepé. ¿Tomá el mando? Escucha. Sigue. ¿Tepéros? Tepéros. Tepéros. ¿Tepéros? Gracias. 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 No, no. Que paso? Se me salió el puto juego. Ahora vuelvo y me encuentro. Me pegaron un corchazo. No me bajaba porque se me había salido del juego. Eso me pasaba. Por tu culpa. Me parezca abrir una antena para que quede en la posición alta y vos no te bajabas. Yo digo, ¿qué le pasa? Encima después que se me tilda Cuando el juego no paré con seguida Es una mierda Y me dejaron a 9 de vida Hijo de mí, yo digo, ¿por qué no se mierda? No se baja No, no, tenés que esperar Que vuelva Ojo que arriba En lugares altos hay El juego no es completo No Pero siempre me pasa que no los veo ¿La dirección no está el tanque? ¿Li... mínimo? ¡Susup! Sí, a mí también se me residencia ¡Susup! 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 Se me traba un montón a soro ¡Sí, a mí también! Pero con la actualización, ¿eh? Porque si no, no se me trababa Está hardcore, sí La movida ahí está un poco hardcore Mira Chao, quedé ahí Tengo que ver que en esa caja Hay cinco personas Hay trampa Hay todos El tema es que se me traba mucho, bro Que cierpiense a suник Ha maravilloso El enemigo allí sábado Ahí, 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 con sigilo A ver, ¿alguien acá arriba? ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Aquí está la escuadra completa! ¡Aquí está! Quedarte ahí, tienes que quedarte ahí. ¿Por qué queda en la manca el último, bro? Tranquila, tranquila, suave, suave, quédate ahí, quédate ahí, que no hay nadie. ¿Qué cargas tú? ¡Ah, mi señoría! Quédate, quédate ahí. Tranquila, tranquila, quédate en la altura, tranquila. No te muevas, que es una escuadra completa que está abajo tuya. ¡Sí! ¡No me ayudan, eh! ¡No me está bien ayudando, bro! Te juro que si hubiera sido yo, si hubiera sido yo, yo tuviera el ninja, ¡Uh! y yo ganáramos la partida, te lo juro. Ok, ahora vamos a pasar en segundo lugar. El ninja, soy perrísimo, soy campero. ¡Claro! El ninja ya se ha ganado partida porque soy camperísimo, espero que todos se maten, ya cuando tienen poquitos, yo hago la luz y lo hago pedazos con mis armas. Tranquila, quédate ahí, acércate un poquito más a la luz de la torreza. ¿A dónde están? Que no veo nada. ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¿Qué van corriendo? ¿Si los ves? No, 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 no reveles tu posición, hay un visible. No sé qué es lo que vos ves. Tranquila, tranquila, suave, un imbécil anda por ahí. Y se te está viniendo la zona, eh, ojo. En la casa hay metido, en la casa hay metido gente. Muevete, muevete para tu costado, que faltan siete personas a más, no te preocupes. No te preocupes. Se me traba. Toma, eh, muevete, muevete. Así mismo, así mismo. Necesito entrar a la zona. Se me traba Ahí está en el tono Agáchate, agáchate Agáchate Si los ves al frente No reveles tu posición todavía ¿Cómo salta por la pradera? Dispares Y cuando estás solo Tío, hay que campear ¿Estás solo contra el cual? ¿Qué vas a hacer? Tranquila Yo me quedo mirando Es que aprender a campear Te voy a enseñar a campear Tranquila, no Tienes que hacer solo mirar Pero que gente violenta, carajo Si, es como se disparan Como caballos Ya te diga Se va, se va la zona No me gusta Es que si le cae uno Le cae todo Si te das cuenta Muévete para tu izquierda Muévete para tu izquierda A tu izquierda A la pradera A la pradera No importa No importa Que te maten Si Tres equipos Me quedaban Eran tres Ya te joder No te joder Bro El anyway El El Amor